A mí también me cuidan, es el programa de promoción de la salud del Hospital Universitario 12 de Octubre. Con este eslogan lo que queremos transmitir es que en este hospital no solamente cuidamos de nuestros pacientes, sino también cuidamos de nuestros profesionales. Y nosotros propusimos desarrollar Move Europe, que incluye cuatro proyectos. Tenemos alimentación, sedentarismo, estrés y tabaquismo. Hemos desarrollado estos cuatro proyectos siempre en base a proyectos de investigación, a partir de los cuales nos hacemos una idea del estado en el que se encuentra nuestra población trabajadora. Sabemos que se puede influir de forma positiva al respecto, con formación, tenemos nuestra consulta y técnicas de relajación para mejorar los factores de riesgo cardiovascular. Motivación en promoción de la salud, además de la vigilancia que realizamos en los reconocimientos médicos, evidentemente.